Hola, Dios les bendiga. Aquí vamos en nuestra gira 2016. Estamos en el estado de Colorado, vamos viajando de Aspen a la ciudad de Denver. Y queremos compartir con ustedes una alabanza, dedicarse a todos los hogares, a todos los matrimonios, a todas las familias. Y esperamos que sea de bendición. Hogar sin Dios y un hogar con Dios. Un hogar sin Dios no es un hogar, pues sin él solo habita la tristeza, la amargura y la ansiedad, egoísmos y maldad. Y es un huésped de la desdicha y la derrota. Un hogar sin Dios no es un hogar. Es un mar de fuertes horas y tormentas. Y que la barca quiere hundir, pues no tiene capital. Un hogar sin Dios no es un hogar. Oh, qué bueno es tener gente en el hogar. A Jesús de Nazaret, como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Es quien cuida a mi familia diariamente. Oh, qué bueno es tener gente en el hogar. A Jesús de Nazaret, como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Es quien cuida a mi familia diariamente. Y somos testigos de que Dios cuida a los hogares. En esta gira hemos sentido como Dios ha estado con nosotros y nos ha cuidado y nos ha guardado. Por eso queremos invitar a Natalia y a Catalina, que están ahí atrás, que canten con nosotros esta canción. En la parte del coro. Un hogar con Dios sí es un hogar. Es vivir en un idilio permanente, pues en él habita Dios, quien lo ayudará a vencer. Un hogar con Dios sí es un hogar. Oh, qué bueno es tener gente en el hogar. A Jesús de Nazaret, como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Es quien cuida a mi familia diariamente. Oh, qué bueno es tener gente en el hogar. A Jesús de Nazaret, como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Es quien cuida a mi familia diariamente. Y es quien cuida a mi familia diariamente. Y es quien cuida a mi familia diariamente. Que Dios cuida a tu familia. Bendiciones. Dios bendiga.